Hola, yo soy Moisés Rota y soy adicto al sexo. Moisés Aarón Rota Colarte. Nada, actualmente nada. Tengo 19 años en la actualidad del 2020. Digo, no me da mi fecha de cumpleaños, ya también me regalan cosas después. Mi cumpleaños es el 29 de septiembre, nací en el 2000. No tengo club, no me gusta el fanatismo, así que ningún club. Sería Boquita el más grande papá, pero puede ser eso, Boquita el más grande papá. A los 14 años. No, no sé con cuántas chicas estuve hasta la fecha de hoy. Aproximado... 80, sí, no es más. Rihanna, 100% Rihanna. Es que una de esas chicas es mi amiga, boludo. Sí o sí tengo que decir eso, sí o sí, sí o sí, tengo que responder esa pregunta. No sé, hay mucha corrupción en el país, boludo. Yo opino que... Vamos a quemar el Congreso, otra vez. Todo el mundo tiene que cobrar la misma mierda que cobra todo el mundo otra vez. Que dejen de robar mucho. Me hace perder la paciencia que yo le diga a alguien, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2 y yo le diga 4? Y no escuchó lo que le dije, 4 de nuevo, 4. Y que me vuelva a preguntar eso. ¿Pasamos a la siguiente pregunta o...? ¿Qué va a hacer un creador de contenido para ser viral en otros países? Desde mi experiencia te puedo hablar, tomarte por algo. Esa es mi experiencia, no le estoy diciendo a la gente que se tome por cualquiera. O hacer videos en TikTok, que TikTok es lo que más ahora está agarrando y te está subiendo hacia arriba. O YouTube, pero cuesta un poquito más. Pero podés. Sería ser muy buena onda y conocer mucha gente. Dentro de 10 años me veo algo así como el canal más grande de Paraguay. Y la persona que siguió sus sueños y cumplió todas sus metas. La única persona que pudo salir de Paraguay. No estoy diciendo tampoco que mis amigos, eso no van a salir, ¿verdad? Pero esa es mi mentalidad. Tipo, le pasaría toda la información que yo tengo y así que vaya creciendo con lo que yo tengo ahora. Y lo que yo soy ahora. Y sea más rápido su producción de lo que sea. No quiero dar nombres de una network. Pero cuando yo quería entrar hace mucho tiempo a una network, me rechazaron. Excepté entrar en Goomla por toda la propuesta que tenían. Y todos los beneficios que me daban al entrar. Yo prefiero mil veces más. Tipo, que tenga una buena cola que es pechosa. En Tinder. ¡Gran puta bolo! Y **** de 20 metros. Voy a poner **** feroz gigante, nene. 74 centímetros. Si entra en tu boca ya te ganaste el cielo conmigo. Así te voy a poner. Esa va a ser la única descripción. Y una foto. O sea, 20 fotos para que entre todo mi pija. Y me va a aparecer. Pero acá no se ve todo. Tiene que deslizar así. Entra completo. Voy a decirlo. Yo soy Moisés Rota. Me conocen como Rota. Y en Instagram estoy RotaSinCensura. Y en todas las redes sociales. Sigan las redes de Goomla. Que muy pronto se vienen. Contenidos que ustedes van a decir. Qué onda, pibetos. Tipo. Muchas gracias por el video. Y entre todo en su ****. Ya terminamos, bro. Porque una ****. Me hicieron venir. Ni siquiera me dieron de que tomar agua. Se la toma tu perquesa. No. No le sigan a algún lado, bro. Este yo puedo llevar a... Me chupo, wey, wey. Me chupo, wey, wey. Me chupo, wey.